Este sábado se completaron 18 días de protestas en Colombia, en las cuales se reclaman reformas sociales, políticas y el fin de los abusos policiales. La más reciente jornada se llevó a cabo con la expectativa del inicio de las negociaciones entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro. La jornada transcurrió en calma en la mayor parte del país, siendo Bogotá la que concentró la mayor cantidad de personas, en su mayoría jóvenes, que llegaron hasta el Monumento de los Héroes, al norte de la ciudad. Allí realizaron arengas con sus distintas demandas, cánticos en contra del gobierno y agitaron las banderas del país, todo de manera pacífica, hasta altas horas de la noche. En las demás ciudades, donde se presentaron manifestaciones, también se reportó tranquilidad. En la mira del gobierno se encuentra Jamondí, en el Valle del Cauca, donde una turba quemó la sede de la alcaldía y del Consejo Municipal. De igual forma, Popayán, en donde incendiaron una sede regional de la Fiscalía y una instalación de medicina legal. Según el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, detrás de estos actos se encuentran disidencias de las FARC.